Música Y nosotros nos vinimos hasta San Jacinto Bolívar porque hoy tendremos la oportunidad de conocer más a fondo algunos de los negocios verdes de Cardique en esta oportunidad estaremos con la Asociación de Artesan quienes nos van a mostrar todas esas cosas bellísimas que ellas como artesanas elaboran Música Bienvenidos a San Jacinto Bolívar Bienvenido a Negocios Verde de Cardique Somos la Asociación Artesanal Tejedoras de Esperanza de San Jacinto Bolívar Mucho gusto, aquí me les presento Mi nombre es Ledy Jaramillo Ariza Soy artesana de San Jacinto Bolívar Somos una entidad sin ánimo de lucro Aquí nosotros somos un grupo de 50 mujeres que nos dedicamos al rescate ancestral de las tradiciones de San Jacinto Bolívar ¿Cuáles tradiciones? El lampazo como tal que por ser muy tedioso en hacerlo Las verdaderas artesanas de San Jacinto Bolívar son artesanas de 80 y 90 años las cuales ya no tejen pero que nosotros quisimos ir rescatando esas tradiciones y ir sacándoles a ellas que ellas nos dieran a nosotros que estamos más jóvenes esos saberes ancestrales para extraer esos tintes naturales de plantas y que pudiéramos hacer un producto de óptima calidad sin salirnos de las tradiciones ancestrales del municipio Bueno, este es un tinte que esto es la semilla del aguacate rayada Él nos da diferentes colores ¿Cómo nos da todos esos colores? Esos colores nos da de acuerdo a la maduración Cuando terminamos de rayar la semilla nos da un color Ahí nos da un color tirando como a tonos tierras que llaman color de la tierra, sí Cuando lo dejamos en proceso de maduración ya nos da un color como a canelado que todos esos tintes los tenemos aquí Mire, aquí tengo este negro Este negro de dónde lo saqué Este negro lo sacamos del cogollo de la teca De ahí sacamos este negro Con un proceso de maduración de tres meses para poder que me dé este color negro Aquí estamos tejiendo con tintes naturales Entonces de aquí podemos sacar un bolso podemos sacar un vestido podemos sacar un camino de mesa un pie de cama Ya eso depende del gusto del cliente Bueno, señora Ledy Usted me acaba de mostrar aquí unas plantas que usted me dice que son el color de esta marca que se está elaborando Sí, mire Esto es para mostrarle la destreza que tenemos nosotros como artesanos en San Jacinto Bolívar Esta mata se llama Coroto Ajá Y este Coroto mira que tiene verde tiene amarillo Ok Tiene esta combinación Nos quedamos una tarde nos sentamos a conversar y luego de ahí de ese conversatorio salió para hacer esta maca Esta maca tiene dibujos ancestrales como el pilón Tiene estos rombos que son figuras arqueológicas de aquí de la región de los Montes de María Aquí le voy a presentar la compañera que es la que está elaborando este producto Cuatro hilitos de este lado Y se coge aquí en el medio Con esto vamos a hacer estos dibujitos Con esto vamos a hacer los dibujos Sí Se coge la paleta ¿Y esta paleta qué función tiene? Esto tiene la función Para ir asegurando Sí, asegurando Ok, perfecto Se coge el peine Ajá Esto que le hacemos Se le dan Los golpes Sí, unas paletinas por aquí Y se va metiendo por acá Ajá, ok Es como separando Sí, señora Ella misma va abriendo y hasta uno va golpeando arriba Perfecto Coge El palito nuevamente Y hace gol Por acá Señora Ledy Yo estoy feliz de poder estar aquí visitándolos a ustedes como asociación Pero hay temas que a mí me parecen interesantes Por lo menos este tema de tejer con hilos de algodón Hablemos un poquito ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo diferencia este del resto? Bueno Que la palabra lo dice Es hilo de algodón totalmente natural Estos hilos se diferencian de los demás porque estos son tintes naturales que en unas ocasiones nos da un poco un tono más subido de acuerdo a los cambios de la luna Así nos va dando el color Tenemos 17 tintes es lo que hemos logrado hasta el momento sacar de las plantas Esta es una hamaca que este tinte está tinturado Esta está tinturada y no está tinturada la tela No, nosotros tinturamos primero el hilo Esto se llama pijiño Esto es un árbol que solo lo hay en los montes de María Este así está es una mezcla de todos los residuos de todos los tintes que se van haciendo Este tiene semillas de aguacate tiene cúrcuma y tiene una coraza también que se llama mora un palo que se llama mora Señora Lady muchísimas gracias por habernos recibido aquí a su asociación realmente encantada y maravillada con toda esa belleza que usted y su grupo de mujeres que se han empoderado y han podido sacar adelante todo esto que actualmente estamos viendo No, realmente pues darle primeramente las gracias a nuestro señor por todos habernos permitido estar hoy en este espacio y darle las gracias a Cardique darle las gracias a ese director tan maravilloso y tan humano que tiene esa corporación darle las gracias al doctor Ángelo por haber creído en estas asociaciones artesanales ya que sabemos que su componente era otro no era artesanías gracias por haber venido y haber confiado en esta asociación que nosotros podamos mostrar los procesos artesanales que tienen 50 mujeres artesanas de San Jacinto Bolívar que nosotros podamos mostrarle a todo ese público maravilloso que se quiere un producto artesanal de los Montes de María que apoye este grupo de mujeres que realmente son madre cabeza de hogar que a través de los tejidos es la única oportunidad que ellas tienen para llevar el pan de cada día a su casa las redes sociales me consiguen como Lady Jaramillo me consiguen como tejedoras de esperanza tenemos Instagram tenemos Facebook tenemos todo un componente y consiguen los contenidos y tenemos una serie de productos subidos en esas plataformas para que nos puedan encontrar y venir a los Montes de María con los brazos abiertos los esperamos y ¡Gracias!